¿Cuál es el balance que se maneja hasta ahora? Bueno, lamentar este hecho es un hecho que a veces le pega a uno en la condición humana, le choca a uno en la condición humana ver que dos personas fallecidas están ahí bajo una estructura de metal y que no se tomen las debidas precauciones. No había anillos de seguridad alrededor de la torre, no había parte para evacuar, bueno, cosas elementales que podemos decir en este momento. 60 puntos de venta de bebidas alcohólicas, todo esto que va llevando, va enervando a la gente y la va llevando a estas condiciones. Que no se tomaran cartas en el asunto de suspender o no el espectáculo, momentáneamente mientras se podía hacer el desarrollo y la evacuación de las personas fallecidas y las personas que estamos trasladando. Bueno, aquí no vemos a nadie del evento que se haga responsable de todos estos heridos, aquí no nos lo ven en el universitario. Solo estamos, en el gobierno de Bellagio, dando la atención necesaria a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos que fueron afectados por esto. ¿Las 50 personas que están heridas están acá en el universitario o fueron llevadas a otros centros? No, ahí está el universitario y el hospital central. El hospital central. Comenta que son 5 que están en condiciones críticas. Me acabo de hablar con la doctora, me dice que 5 están en una condición delicada porque tienen problemas abdominales, comas, hay que ver qué afectación puede tener internamente. Y hay unas operaciones que tienen fracturas visibles, afuera de pie. Gracias. Gracias. Gracias.